Capacitaciones para disminuir la desigualdad de género El Instituto Aguascalientes de las Mujeres, el IAM, logró reunir de manera virtual a las y los 48 titulares de todas las dependencias de gobierno para impartir el primer seminario, Políticas de Igualdad para el Gobierno de Aguascalientes, donde se reflexionó sobre la importancia de conceptualizar la desigualdad de género y así llegar al objetivo de crear políticas de igualdad en los espacios laborales. Se abordó la importancia de comprender que dichas políticas no solamente buscan construir la igualdad de manera formal, sino también corregir las desigualdades que la discriminación de género ha producido en las actuales realidades laborales. Se destacó la relevancia de incluir la perspectiva de género dentro del servicio público para fomentar la corresponsabilidad en el funcionario público, buscando que se pueda construir una igualdad sustantiva entre hombres y mujeres de México. Con imágenes y edición de Oscar Luevano, para Informativo, Cindy García Hurtado.